Diccionario. Arroba diccionario. Endecha, es una composición poética breve que expresa dolor, lamento o tristeza, generalmente relacionada con la muerte o la pérdida de un ser querido. En la literatura española, las endechas tienen una tradición que se remonta a la poesía popular medieval, y suelen estar escritas en versos cortos, frecuentemente en heptasílabos o pentasílabos. Este tipo de poema tiene un tono melancólico y fúnebre, y su propósito es reflejar el sufrimiento y la desolación que produce una tragedia o un suceso doloroso. Las endechas son similares a las elegías, pero tienden a ser más sencillas y directas en su forma.